¿Estás malo o que es? ¿Eso va a creer grande? A ver esta me lo llevo wey Me lo mandas al Roque wey Para que Andas sacando estas pinches lombrices con la pala para ver que se acaba ahora que creció el río para allá No esta muy grande pero tampoco no esta mucho ¿No esta muy grande? ¿Que tamaño? Esta bueno para el pinche caldo pero no esta tan grande Ah ya esta No como los de la vez pasada Ya se vacían las peinas A ver que se va mal gancha wey Ya lo voy a cortar wey Ya lo voy a cortar wey Ya lo voy a cortar wey